Entonces un día yo empecé a cambiar y entonces, y luego también pues el cuerpo y todo, ¿no? Entonces subía videos así y me preguntaban, ¿cómo tienes ese cuerpo? Entonces yo no sabía que envidiosa de, ay, así normal, nada, pizza. Entonces yo empecé a decir, no, pues toma agua, come sano, haz ejercicio. Y entonces también me metí en el tema de la mente y también, este, entonces empecé a hablar como de las emociones y de lo importante que es que también estés tranquila porque cuando te enojas te hasta te inflamas del coraje que haces, ¿no? Entonces también relájate, aprende a perdonar, aprende a fluir. Y todo eso sin darme cuenta y yo haciéndolo como, pues como muy natural, como consejo entre que lo vean mis fans y mi hija. Todo eso lo empecé a hacer así y de repente, no sé en qué momento, empecé a ganar premios de Bienfest y de aquí y de acá por sacar la mejor versión de las personas, por no sé qué. Entonces hasta yo dije, oh, qué padre, porque yo no lo planeé. O sea, realmente fue como que yo compartirles cómo llegué a esto. Y el tema de coach fue ahora en la cuarentena que yo estaba dando mis clases masivas por todo el país, padrísimas, y se canceló por el COVID. Y entonces un día me desperté y dije, quiero, o sea, ¿cómo le hago? Quiero compartir un poco de esto, o sea, que la gente se motive porque está en su casa sin hacer ejercicio. Todo el mundo empezó a escribir, hay que, hay que vender las clases, es, ahora sí que es nuestro tiempo. Y yo dije, no hay manera. O sea, justo ahorita que la gente está en su casa, que no sabes qué onda, que el bicho te da miedo, porque al principio fue todo el mundo. Sí, paranoia, por doquier. ¿Qué va a pasar? Todo. Dije, creo que es momento de que cada uno, o sea, en lo que puedan pongan su granito. Y mi granito es, pues, dar clases gratis todos los días por Instagram TV. Entonces las empecé a dar por Instagram, bajé cinco kilos a las dos semanas, le bajé de seis días a la semana a cuatro, creo. Y de ahí empecé como con, a ganar premios de coach, esto, pero fue creo a partir, pese a que ya daba las clases, fue a partir de como de hacerlo con, con el corazón. O sea, entonces dirías que, de cierta manera, el estar en las redes te hizo sentirte más vulnerable, más cercana a la, a la gente que te sigue, porque hay un contacto más directo? Bueno, ahora yo soy muy cercana a la gente. Ok. A mí, a la gente que me sigue, muy cercana. O sea, o sea, tuve un Zoom hace dos días con un grupo de fans de dos horas. Y hace cinco días un niño me pidió una entrevista para la uni y se la di por Zoom de media hora. O sea, soy, realmente me gusta tener ese contacto con la gente que me sigue y no solo tenerlos ahí y que me sigan. O sea, realmente hablo mucho con mi gente. Pero justo eso, ¿no? O sea, cuando estás, digo, yo me imagino en la tele, etcétera, hay una gran barrera. O sea, no existe una comunicación directa. Y cuando estás ya en las redes como personaje público, hay una barrera directísima, ¿no? Sí. O sea, directísima. Sí, muy directa. Fíjate, también como cuando estoy en filmaciones es bien padre porque cuando descubren cuál es mi camper y en dónde estoy, o sea, se han hecho filas, o no, bebé, o sea, de que de aquí a la cuadra de gente formada para fotos en mi corte a comer. O sea, eso es lo mejor que me puede pasar.